Música 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 es el abanico un poco la vida y marcarna no ya no supia oye no cometeris a un mayor elécto el caray a yobar su cana y marco no you know you know me teresa marco no dear a couto meter yora can barba down hey haka yeah who's he's getting here and i know this is how come we see it and a lot of their incoming come on haka la cannot get into a dog in the topic of a human yes simple bellachy also gonna not be done a Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh InsideUZ inSHid UZik 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 A te viras! ¿Te acuerdas dechos? ¿Qué tal vea a tu jaquil? ¿A la verdad? ¿No? ¡Nos estamos v deuxième vez! ¿Hejín? ¡Openta. ¿Hejín? No, vale. ¡Gracias a todos! ¡No, vale! ¡No. ¿Por qué no hay que ver el futuro? ¿Si hajín de traducir a tu jaquil? ¡Está bien! ¡En fin! ¿Cómo no se está mas haciendo lo más allá de él? Ya lo que lo es, mi amor, yo me lo soy muy bien. ¡Muchas! ¿Y le hace muy bien? Loco tu y mi amor. ¿¡Eso! ¿Pero nomas y los miremos. ¿Quién lo toques a las personas? ¿Que me lo toques a las personas? ¡Eso, sí! ¡Pues de estar bien. ¡Muchas! ¡Pues, Dios! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa con el hombre? ¡Mañad, tío! ¡Eres nada! ¡Mañad, Dios mío! ¡Mañad, gracias! ¡Mañad! ¡Mañad, no! ¡En miante! ¡Mañad! ¡Mañad, en miante! ¡Mañad! Es como rey, nube, rítro, rítro. Rítro, rítro, rítro. Tengo que haber leído el cuidado. Fue algo, no. Vale, la atracción, está? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, caso de que hagan caerse a los héroes. No estoy de tu caso, sino de tu pero por la propiedad. No, no. Abuelo yo. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Fuera por arriba! ¡Bien! ¡Lo más grande! ¡Bien! ¡Lo vuelve a la verdad! ¡Ya! ¡Lo vuelve a la verdad! ¡Algo bueno! ¡Tiene una buena época! ¡Eso es que se lo me regaló! ¡Kixto! ¡Claro! ¡Lo que la verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuestre Quavo No, no, no Yo no, no, no No heasto Nuestre ¡No! ¡Buenad de mal! ¡No ¡No! ¡No ha de d Finding ¡No ha de darnosurrte! ¡Tú, no, 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 no ¿No crees que van a hacer ni... Por ejemplo, vamos a hacer un poquito Gracias, no, no ¡No se vio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo hacemos la recta? ¿Cuándo me pido el agua? ¿Cuándo? ¿Cuándo la recta? La recta, ¿cuándo? ¡Adiós! ¿Cuándo la recta? ¡¡Adiós! El socio le ha её con un poco ¿Cuándo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.